Luego de un enfrentamiento que duró más de una hora en el municipio de La Piedad, elementos de la Fuerza Ciudadana de Michoacán detuvieron un presunto integrante de un grupo delictivo y aseguraron armas de fuego, cartuchos útiles, droga y vehículos. Sobre los hechos informó que los uniformados fueron atacados por al menos 15 sujetos armados que viajaban a bordo de dos camionetas cuando intentaron realizarles una inspección de rutina en la comunidad del tanque de Peña situada en las faldas del Cerro Grande. Se negaron y por el contrario, decidieron accionar sus armas de fuego contra los uniformados quienes lograron repeler la agresión. Tras el enfrentamiento, aseguraron una gran cantidad de instrumentos y utensilios que se utilizaban para cometer delitos, entre ellos camionetas, armas, cartuchos, indumentaria, entre otros. Con información de Sandra Sáenz, Informa, Guasar TV.